Saludos a toda la comunidad del barrio Candelaria Arenas. Nos encontramos en la comunidad de Villa Kennedy, en la Iglesia Manantial de Vida. Y agradecemos a la pastora de esta comunidad, a la hermana Evelyn Díaz, quien nos abrió las puertas de su iglesia para que podamos traerle a nuestra gente una feria de servicio. Y esta que le habla es tu representante, Débora Soto Arroyo. Estamos más que contentos de poder traerle diferentes servicios a esta comunidad. Y cuenta con nosotros en esta hora personal de AMSCA, personal del Departamento de la Vivienda, personal también del Departamento de la Familia. Y también tenemos los servicios del Departamento de Hacienda y la Comisión Estatal de Elecciones. Además, también usted puede pasar a recortarse, a ponerse bonito, bonita. Y también, sobre todo, contamos con los servicios médicos de Morovi Health Community Center. Así que les invitamos para que usted se desita aquí en esta comunidad. Una hermosa comunidad que cuenta con esta servidora.